El 17 de marzo se llevará a cabo el ejercicio de Tsunamis Caribe Wave 2016, cuyo objetivo es evaluar los sistemas de comunicaciones entre los centros de alerta de tsunamis y los puntos focales de alerta. En este ejercicio, las agencias de manejo de emergencias tendrán la oportunidad de prepararse para la eventualidad de un tsunami que pudiera afectar sus zonas. Regístrate ahora en redsismica.vrm.edu. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Gracias por ver el video.